... Su lema es Soy Agua, Soy Salud... ...y nueve son los alumnos que han recibido... ...uno de los premios que ha entregado la Consejería de Sanidad... ...para concienciar sobre la necesidad de cuidar el consumo de agua... ...en el certame han participado alumnos de 19 colegios... ...que han presentado un total de 199 trabajos en tres categorías... ...artículo, dibujo... ...y fotografía. Esta actividad tiene su origen en la guía educativa Ceuta Te Enseña... ...e incluye a charlas escolares en torno al Día Mundial del Agua... ...que se conmemora el 22 de marzo... ...la charla ha llegado a 1.280 escolares de quinto de primaria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...